¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent, para que sea más fácil comunicarnos por todos sitios Y en el día de hoy, Peña, os traigo un vídeo muy corto, ¿vale? Se está liando con la alfa del Call of Duty Black Ops, Guerra Fría, Call of Duty Black Ops, Cold War, en PS4 Está habiendo algo que yo no he visto en mi vida y creo que hoy al ser fin de semana y que tampoco hay plan de hacer aquí un vídeo súper largo Pues que se merece que lo recalque porque estamos viviendo algo histórico y lo digo totalmente en serio Gente, es algo que yo nunca he visto, ¿vale? Y pasa lo siguiente, que si estás disfrutando de esta alfa en tu PS4, en exclusividad para vosotros, jugadores Os estaréis dando cuenta de una cosa, ¿vale? Quizás no estéis prestando mucha atención al detalle, pero seguramente os estén emparejando con gente mucho mejor que vosotros, ¿vale? Y si por el contrario estáis haciéndoos unas partidas que flipas, seguramente es porque te estás encontrando con gente que no es de tu nivel Sino que es peña que por el motivo que sea juega regulero, ¿vale? Y ahora me voy a explicar el por qué estoy diciendo esto, ¿de acuerdo? Y es que Activision ha confirmado a raíz, o mejor dicho, por boca del director de tecnología del estudio de Treyarch Que están tocando cosas extrañas en el emparejamiento, en el famoso Skill Based Matchmaking SKBB o como se llame, que ahora mismo no caigo SBMM en inglés, ¿vale? Skill Based Matchmaking Bueno, el caso de emparejamiento por habilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando, Tannen? Pues lo que está sucediendo, Peña, es que si nos venimos a Twitter Nos daremos cuenta de que SBMM es Trending Topic Es una noticia a nivel mundial que ha tomado muchísima importancia Porque muchísima gente está hablando de ello Todo el mundo se está quejando, todo el mundo está llorando Todo el mundo está poniendo verde a Treyarch Todo el mundo se está metiendo con Activision Porque vienen a decir que es injugable la alfa del Call of Duty Black Ops Guerra Fría ¿Y por qué? Pues por lo que te acabo de decir Si eres un jugador promedio, te van a emparejar con gente de tu nivel O probablemente mucho mejor que tú Porque la han liado por parte de Treyarch Y el emparejamiento no está siendo favorable, ¿vale? Y es que aquí la cosa se pone turbia Porque precisamente han hecho declaraciones públicas Cuando nunca las habían hecho con anterioridad Siempre ha sido un mito, una leyenda El hecho de cuando juego 5 partidas bien Me emparejan con Jesucristo, Super Start, montado en bicicleta Y cuando juego 5 partidas fatal Me emparejan con bots o cosas por el estilo Pero en cuanto vuelves a hacer una buena partida Notas que los bots desaparecen Y no son bots, es gente de un nivel muy bajo Pero enseguida notas a la mínima que ganas una partida Que te vuelven a emparejar con Jesucristo, Super Start, ¿vale? Y es que esto es muy turbio Esto la gente lo lleva diciendo Desde hace lo menos 4 o 5 Call of Duties Sin ningún problema O bueno, 4 o 5 lo mismo me he pasado un poco, ¿vale? No sé cuántos han salido en los últimos años Pero sí que es cierto que lo llevan diciendo desde Avant Warfare Y movidas por el estilo, ¿vale? De que me huele a cuerno quemado Juego 5 partidas bien Me revientan a la sexta A la sexta también me revientan Me hago 3 partidas malas Gano una Pero a la siguiente me vuelven a reventar la cabeza Y no sabes qué hacer porque te aburres Porque entras y es una lotería Si sabes ya de sobra Que has jugado muy bien en la anterior A la siguiente huélete que te van a reventar, ¿vale? Y esto es algo que a la gente no le gusta La gente lucha, la gente habla La gente pide que por favor En el nuevo Call of Duty Quiten la basura que tienen puesta ahora mismo Y que por favor quiten el SBMM El Skill Basic Matchmaking Y que las partidas casual de contra todo Duelo por equipo Baja confirmada Dominio Lo mítico El multijugador puro El casual Que por favor que no tengan emparejamiento por habilidad O por lo menos Que no sea tan cantoso Como lo que nos estamos encontrando en la alfa En este mismo instante, ¿vale? Así que esto es lo que hay, gente La peña se ha vuelto loca Y es porque la han liado mucho entre ellas Por el motivo que sea El juego es injugable Si eres un jugador malo Lo siento Vas a disfrutar el juego un huevo Y te digo lo siento Porque seguramente estés disfrutando el juego un huevo Y por ende te englobas En la parte de jugadores Que no tienen mucho nivel Porque a la mínima que tienes Un poco de nivel Te emparezcan con peña Muy, muy friki Y si por contra, ojo Esto, lo mismo que el blanco Puede ser negro, ¿vale? Por contra Si te sientes que todo el mundo es malísimo A lo mejor eres tú el friki Y están emparejando los parguelitas contigo O sea, es que está roto Está roto, sin mal, ¿vale? Está roto Y creo que la noticia del día se la merece sin duda Y es que me alegro Porque yo estoy en contra de esto Yo siempre he defendido Un sistema competitivo de Rankeds Con ligas Con puntos Llámalo como quieras Con, yo que sé Diamante, plata, oro Cobre, platino Yo que sé, tío Lo mítico del LoL Lo mítico del Counter Que si Coronel Que si Nova Que si tal Pascual, ¿vale? El caso Que hagan esto en Call of Duty, tío Que lo hagan Este año el competitivo viene a PC Por primera vez Creo que por primera vez No sé Es que yo Que yo recuerde Mi mira que he jugado Call of Duty Siempre ha estado el competitivo en consola A ver si ahora Cuando vaya a venir a PC el competitivo Meten un sistema de Rankeds Para que la gente pueda jugar Y pueda jugar con gente de su nivel Y, por ende Que las partidas públicas Donde no buscas un ambiente competitivo No buscas sufrir No buscas a gente de tu nivel Sino que buscas divertirte Que quiten esta basura, tío Que la quiten Que la quiten Porque es que de verdad Que la peña los está poniendo verdes Porque es que además Con sentido O sea Me sorprende eso, ¿no? El hecho de que sea tan evidente Que han tocado esto Para mal Que están siendo noticias En todo el mundo, tío Y que tenga que salir públicamente El director de tecnología del estudio A decir Chavales Que no pasa nada Que el Skill Based Matchmaking El SBMM Lo hemos tenido Desde el Black Ops 2 Que me acuerdo yo Que alguien puso el código Y es que suena ridículo Pero literal Es que lo pone aquí Dice Novedades O noticias El desarrollador De Treyarch Dice Que todos Los juegos De Call of Duty Incluyendo el Black Ops 2 Han incluido O han tenido Skill Based Matchmaking En las listas Casuals Es decir Multijugador normal, ¿vale? El que no es competitivo Es decir Duelo por equipo Contra todo Y todo esto, ¿vale? Dice Que el Skill Based Matchmaking Es Uno De los parámetros Que se pueden tocar De cara al emparejamiento Es decir Este hombre Nos está diciendo Que dejemos De quejarnos Del Skill Based Matchmaking Porque dice Que esto es simplemente Un parámetro más Que lo más importante Son otros Y el tío No está diciendo Que el Skill Based Matchmaking Se encuentra Desde el Black Ops 2 Así A lo loco Cuando realmente Todo el mundo recuerda El Black Ops 2 Porque fue el mejor Call of Duty Con el mejor multijugador Y donde nadie Se quejaba De estas tonterías Que tú entrabas Y si eras bueno Pues te sacabas el Vsat Veías a los muñecos A través de las paredes Con el Vsat Y seguías empalmando Y empalmando Y acababas una partida 30 a 5 Donde tú eres Jesucristo Pues oye Porque te la has ganado, bro Porque te has conseguido tu racha Y porque estaba roto Y porque no había ningún friki Que sí que había friki Por supuesto Pero no todos en contra Ni todos en tu equipo Que eso es lo que pasa Con el Skillbase y Matchmaking Que se polariza todo muchísimo Hay un equipo que domina Y otro equipo que sufre Y cuando te toca estar en el que sufres Date por acabado Y abandona partida Y búscate otra, ¿vale? Así tal cual O hazlo muy mal Para que a la siguiente Tú estés en el equipo que domina Con los frikis Y los frikis no vayan en contra Es decir Que no te revienten los frikis Es que no sé si me estoy explicando, Peña Pero esto es una movida De tres pares Se ha liado que flipas Y la peña está llorando Por todos sitios Y es muy épico Que tenga que salir El director de tecnología del estudio Y decir Chavales, que no pasa nada Que esto está ahí desde siempre ¿Sabes? Pues me río yo Si esto está desde siempre Porque no en todos los Call of Duty De los videojuegos Dice mucho sobre ti No tienes impulso Ni confianza Ni resiliencia Ni ética del trabajo Y probablemente No lo lograrás En ninguna parte de tu vida ¿Qué significa esto? Que si siempre te emparezcan Con gente de tu nivel Y nunca con gente Muy buena O muy mala Significa que no tienes capacidad De sacrificio Si tú eres un jugador malo Y te emparezcan con gente Muy muy buena Te aguantas Aprendes Dominas el juego Y te convertirás En un mejor jugador Porque juegas con gente Mejor que tú ¿Vale? Te ha tocado la lotería Tienes un friki en contra Te aguantas El tema del skill basic Mathmaking Es que precisamente Esto lo que hace Es que te mete con gente De tu nivel Pero Peta Porque peta Porque de vez en cuando Te meten fricardos Y te revientan Y a la mínima que juegas muy bien Te metes con gente Mejor que tú Así que esto de por igual Es que es mentira Es que el emparejamiento Por habilidad Es malo Peña Es lo único que quiero decir Yo La gente se ha hartado Y es noticia mundialmente La mierda esta Así que Que tengan que salir de estrellas A dar explicaciones Dice mucho de la situación Y es que El nuevo Call of Duty En este sentido Pinta muy mal Pinta fatal Pinta de que Vas a entrar al multijugador Te van a afeitar el pescuezo Y te vas a ir para tu cama Bien calentito Y bien tranquilito Porque otra cosa No vas a poder hacer Y ya está Este es el emparejamiento Por habilidad Y esto es el Call of Duty Black Ops Guerra fría Cold War Que Pinta mal Y ya está Es lo único que quiero decir En este vídeo Pinta mal Treyarch Cambia esta basura Y pon otra movida Porque esto Así no Así no Treyarch Dicho esto Hasta mañana gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos Treyarche Treyarche Treyarche